¡Suscríbete! 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 Esto ya lo voy a quemar, oui ¿Cómo vas a quemar? Usted es tan muy pequeño y esto solo es para machos! no para niñitas... No pero yo lo quiero quemar No pero esto lo voy a quemar, yo Mejor lo podrán cenar de una vez Se me acabó el impuesto Mira, traigo Mira, traigo ¿Qué hago? ¡Eve! ¡Eve! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, mi mano Mira, hermano, yo te dije Yo te dije que no quemar Porque no haces caso Siempre tienes que hacer lo mismo Porque nunca haces caso, viste Que por eso te quemaste Yo siempre te digo, hermano Que nunca me haces caso, hermano Siempre tenemos que hacer lo mismo Siempre tenemos que hacer lo mismo Volvértela a poner porque te tengo que limpiar Te tengo que limpiar Te tengo que limpiar Espera, te voy a llamar Mi mano ¿Qué hago? ¿Qué hago? No